Las experiencias cercanas a la muerte son una realidad científica, científica porque siguen un patrón en todas ellas. Las ECM son el testimonio de que la temida muerte, el tabú que hay detrás del morir, quizás no sea más que la prueba de que hay algo que ignoramos. Puede que algunas personas consideren las ECM una mera fantasía. Otras lo creen firmemente por aquello que han vivido. Frente a la muerte, el colectivo médico asiste a menudo a testimonios que rompen todos los esquemas académicos. El término experiencia cercana a la muerte o ECM se acuñó en 1975 por parte de Raymond Moody, quien publicó el primer libro que describía los recuerdos reportados por algunas personas que habían recuperado la conciencia después de un proceso de muerte clínica. Más tarde, en 2001, el cardiólogo holandés Pimban Lommel lanzó una hipótesis sorprendente sobre el tema. Desde entonces, hay muchos científicos como el doctor Michael B. Sabon, que siguen estudiando la cuestión. Los patrones que caracterizan una verdadera ECM son el haber sentido una inmensa sensación de bienestar y paz interior, notar la separación total del cuerpo y el encuentro con seres espirituales. Actualmente, las llamadas ECM acumulan en todo el planeta millones de casos. En la web de la Fundación para la Investigación de ECM hay recopilados más de 4.000 de ellos. Sea como sea, las experiencias cercanas a la muerte son una realidad científica. Científica porque todas ellas siguen un patrón que se repite, porque se producen siempre que hay una hipoxia cerebral y que la persona se considera clínicamente muerta. Y porque todas las personas que han experimentado una ECM, tras esta cambia un aspecto clave de su vida. Pasan a no tener miedo a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son el testimonio de que la temida muerte, el tabú que hay detrás del morir, quizás no sea más que la prueba de que hay vida después de la vida. ¿Qué pasaría si observáramos las vivencias de ECM como el testimonio de la existencia de otra perspectiva sobre la propia muerte? Las vivencias de experiencias cercanas a la muerte sorprenden a todos los médicos que atienden a los pacientes que las vivieron. Lo sorprendente es que, por extraordinarios que parezcan los relatos, conservan una estructura que desafía a la ciencia sin negarla. A día de hoy, disponemos de datos más que suficientes sobre testimonios de ECM que certifican con bases científicas que la muerte no es el final de todo. Una de las cosas que sorprenden las personas que han vivido una ECM es que, por lo general, prefieren no contarlo. Hay un par de razones. Una, porque lo que deben contar, describir, está tan fuera de la realidad cotidiana que la persona tiene miedo de que se la considere una enferma mental o que tiene alguna alteración neurológica o incluso que se les califique de psicópatas. La otra es que tienen un recuerdo muy vivo de lo que experimentaron. Es esta precisión en el recuerdo de verse fuera del cuerpo y poder recordar perfectamente lo que les estaba ocurriendo a su cuerpo físico. Algunas de estas personas eran profesionales de la medicina y, por tanto, podían describir con precisión lo que observaban y, sin embargo, saben que estos recuerdos en términos de la medicina tradicional no son posibles en estado de hipoxia cerebral, sin respiración ni actividad neurológica medible. Entre las vivencias relatadas, algunas personas se encuentran con lo que llaman seres de luz, otros lo hacen con seres queridos, otras son capaces de ver su vida pasada y futura en un instante y otras son conscientes de que, a pesar de la paz y amor que sienten, deben volver a la vida terrenal. Curiosamente, tras una experiencia de ECM, la mayoría de las personas que han vivido se dedicarán a promover la importancia de descubrir el ser eterno que somos. Todos expresan que morir es pasar a otra dimensión en donde está la paz. En todos los casos, más allá de la singularidad de los hechos, hay una estructuración lógica común de la narrativa. Cuando un testimonio de ECM se le pregunta sobre el sentido de la vida terrenal, la mayoría argumentan que esta es como un traje para poder salir a experimentar el mundo sensorial y emocional, pero que con el tiempo este traje va perdiendo posibilidades. De ahí que la muerte no sea más que una renovación del traje escogido. A partir de la ECM, su vida terrena cambia esencialmente porque se ve absorbida por nuevos valores en los que prevalece la empatía, el amor y la generosidad. Y todos ellos desarrollan un especial interés por lo que podemos denominar la espiritualidad, entendida como los pasos que hay que seguir para descubrir la esencia del ser que somos, nuestra conciencia. Algunos lo sienten desde fuera de la religión ya que los dogmas de ésta no se ajustan con sus vivencias. Otros todo lo contrario y como el autor de la prueba del cielo, afirman haber visto a Dios. Este neurólogo afectado por una ECM da testimonio del mensaje recibido. Serás amado para siempre. No hay nada que temer. Nosotros nos ocuparemos de ti. La apertura de la conciencia que tiene lugar en las ECM tienen unos patrones únicos y nada comparables con otras alteraciones de la conciencia por fármacos o alteraciones neurológicas. En otra visión parecida, la vivencia de Anita Murjani la llevó a regresar a su cuerpo físico porque supo que el amor y la conciencia sanarían su cuerpo y podría vivir sin miedo. Tras ello no ha cesado en dar conferencias y su libro es un testimonio fehaciente para perder el miedo a la muerte. En la misma línea se sitúa el libro de Emilio Carrillo quien atestigua que hay un plano de luz que es la vida auténtica, desde el cual nos proyectamos a otros planos. La muerte es un fantasma de la imaginación humana. El temor a la muerte hay que eliminarlo para poder vivir en libertad. Así lo dijo él mismo. Y finalmente podríamos destacar la profunda transformación que alcanza a todas las personas que viven una ECM como el doctor Rajiv, quien narra que los ángeles le enseñaron lecciones espirituales de gran valor y le animaron a difundirlas en la tierra. Curiosamente, tras su ECM, Rajiv dejó su trabajo como anestesista y se dedicó a investigar un tratamiento llamado curación basada en la conciencia. Las vivencias de experiencias cercanas a la muerte sorprenden a todos los médicos que atienden a los pacientes que las vivieron. Lo sorprendente es que por extraordinarios que parezcan los relatos, conservan una estructura que desafía a la ciencia, pero sin negarla. Desde el punto de vista de la neurología, cuando hay una hipoxia con una perfusión cerebral deficiente, se sabe que pueden darse alucinaciones o ver luces, etc. Pero en ningún caso vivencias con relatos bien estructurados. Desde el punto de vista de la psiquiatría, estas vivencias se han de diferenciar de las alucinaciones. Estas últimas habitualmente se dan con determinados fármacos, anestesia incluida, o también en los brotes psicóticos. Este tipo de alucinaciones, que pueden ser visuales o auditivas, nunca tienen una estructura lógica en la narrativa de lo que explican. En cambio, hay una explicación desde el punto de vista de la física cuántica, en la medida que el tiempo y el espacio toman una concepción de presente y ubicuidad. Desde el punto de vista de la física cuántica, la energía se puede manifestar como onda pura o como partícula. O sea, que se aprecia que el universo funciona como dos polaridades, energía oscilatoria y partículas. Un cuerpo sólido, por ejemplo, se estructura como energía muy densa, con una frecuencia vibratoria muy baja, pero hay otras formas del campo vibracional. Desde el punto de vista cuántico, cualquier estructura sólida es un enorme vacío y, por tanto, en determinadas condiciones puede manifestarse como tal y atravesar otras estructuras sólidas. También es explicable cuánticamente que haya energías sutiles que nos permiten comprender algunos de los fenómenos descritos en las experiencias cercanas a la muerte. En cualquier caso, la extensa documentación que existe sobre el fenómeno de las ECM nos pone en alerta. Aún no sabiéndolo explicar, el fenómeno tiene una evidencia científica en cuanto a la repetibilidad del fenómeno y la coherencia del mismo. No se puede negar que hay grupos científicos que intentan comparar el relato de las experiencias cercanas a la muerte con desórdenes cerebrales diversos. Entre estos está el equipo de Coma Science Group de la Universidad de Lieja, que ha creado una base de datos de más de 1.600 historias clínicas de ECM. Un estudio cualitativo publicado en el año 2018 reveló que casi ninguna de las experiencias se parece a otra en términos de cronología de los eventos, aunque reconoce que existen elementos comunes. Los temas más recurrentes descritos en las ECM analizadas son la sensación de bienestar y paz presente en el 80%, la percepción de una luz brillante en el 69%, el encuentro con los seres fallecidos o seres místicos, ángeles, 64%, y la sensación de decorporación, un 53%. Entre algunos científicos está la duda de que un cerebro con hipoxia pueda tener experiencias tan reales como las sienten. Stephen Loris, de la Universidad de Lieja, reconoce que todos los estudios muestran pues que la actividad cerebral registrada justo después de la muerte clínica no es caótica y que existe una conectividad perfecta entre las diferentes partes cerebrales. Un número creciente de grupos de investigación está centrando la atención en comprender cómo percibe el cerebro determinados estados de conciencia, desde los estados de meditación hasta cuando se dan lesiones agudas cerebrales. La investigación sobre el funcionamiento de nuestro cerebro es muy importante para avanzar en el conocimiento de lo que nos hace humanos. Una conciencia que se expresa sobre todo como lo visualizan los japoneses con el concepto de ikiga, es decir, que las pequeñas alegrías del día a día contribuyen a la materialización de lo que da sentido a la propia vida. Gracias. Gracias.